¿Qué es la gestión de colecciones desde los museos? ¿Qué es la gestión de colecciones desde los museos? ¿Qué es la gestión de colecciones desde los museos? ¿Qué es la gestión de colecciones desde los museos? No solamente los que pertenecen a nuestra jurisdicción, sino también para todos aquellos museos que existen en el país y que venimos teniendo una línea de acción en relación al registro de museos argentinos que está promoviendo la dirección nacional del museo. ¿Qué es la gestión de colecciones? Aquí uno se denomina CONAR, Colecciones Nacionales Argentinas. Esta es la intranet de la CONAR, una vez que las instituciones adhieren a CONAR, tienen acceso a este sistema, en el cual, bueno, no me voy a explayar demasiado, no porque no sea importante, sino porque nos parece significativo otras cosas que pensamos en relación a qué hay detrás de cada sistema de registro de documentación. ¿Qué es lo que sucede anterior a tener online un sistema de patrimonio de patrimonio? Este es CONAR, para lo que nosotros denominamos y lo encomilló bienes culturales o bienes museológicos. La siguiente es MEMORAR, que es un sistema pensado para la documentación del archivo, pensando que nuestros museos nacionales además tienen en sus colecciones, además de las colecciones que naturalmente vemos en las exhibiciones permanentes de otras historias, colecciones de fondos archivísticos y fondos bibliográficos también. Es decir, que somos museos con archivos y bibliotecas. Y es por eso que, pensando en esto de qué cosas tienen que suceder en los museos para llegar a tener un sistema de registro público, accesible y demás, que el director del archivo general se ha explayado ampliamente sobre esas miradas, lo que venimos a compartir con ustedes tiene que ver con esto de los museos y la gestión de las colecciones y los modos que nosotros venimos llevando adelante de esa gestión. Pensando fundamentalmente en cuáles son los pilares, el sentido que esa gestión de colecciones tiene, que es conectar a ese patrimonio que es a una escala nacional, regional o provincial o local de una sociedad a quien le pertenece y que esa colección debe ser puesta en diálogo, en vínculo y en interpelación con esa sociedad. Entonces, en ese sentido es que pensamos que todas las tareas que realizamos en el museo y la gestión de colecciones en particular tienen que ver con ese vínculo, con un vínculo que se construye a lo largo de muchas acciones dentro del museo. Y la segunda y la fuerza que nos parece que sustenta esta cuestión de la gestión de colecciones tiene que ver con que tener una gestión efectiva se respeta y se sustenta en soluciones que se van creando permanentemente, que vienen dadas en alguna medida, pero que necesitamos que atienda a problemas que se presentan de manera permanente. Y que tenemos que estar muy atentos a esta primera idea de vincular las colecciones y el patrimonio de los museos con nuestra sociedad, muy atentos a los problemas que se suscitan a partir de esa relación y a partir de eso pensar en qué oportunidades tenemos para generar respuestas a esas problemáticas. Bueno, digamos, con esas dos premisas es que contarles cuál es nuestra institucionalidad. Pertenecemos actualmente al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, dentro de lo que es la Secretaría de Gobierno de Cultura, la Secretaría de Patrimonio Cultural y nuestra Dependencia Directa de la Dirección Nacional de Museos. Y dentro de la Dirección Nacional de Museos existe una coordinación de gestión de colecciones que implica todas estas tareas y actividades dentro de la Dirección Nacional que tienen que ver con esas colecciones de los museos nacionales. Los ingresos y los préstamos, el registro y la documentación, la conservación y la restauración, el patrimonio arqueológico. Y van a ver que de dos de estas áreas que funcionan dentro de la Dirección Nacional aparecen dos equipos. Y es en esta modalidad de trabajo compartida con solo aquí dos representantes del equipo nos vamos a focalizar en qué acciones, qué líneas hemos desarrollado con esto que se denomina equipo de autogestión de las áreas de registro y documentación de los museos nacionales, cosa que puede sonar en la verticalidad de la estructura de la diapositiva que están viendo un tanto tensionante. Cómo pensar autogestión en una estructura vertical y cómo construir autogestión sin que autogestión se confunda con autoconvocados. Creo que ahí reside una de las prácticas que estamos llevando todas las áreas de registro de los 23 museos nacionales. Eso implica que este equipo de autogestión se va a ocupar de promover que se realicen tareas de estas cuatro funciones principales de cualquier gestión de colecciones. La del registro, que tiene que ver con el ingreso del bien, el inventario, los movimientos, etc. La documentación, que tiene que ver con aquellos documentos que respaldan el ingreso, el movimiento, etc. pero también con procesos. La investigación sobre los bienes y por último la conservación. Esas serían las acciones, no necesariamente las áreas que conforman los museos porque no siempre hay una correspondencia directa. Muchas veces vienen unificadas, registro de documentación suele ser unir en sí misma, conservación, otra área diferenciada, investigación, pero en términos de funciones nos pareció que también el formato elegido para presentar esas funciones es que no tienen un orden jerárquico, sino que están y deben estar permanentemente comunicadas entre sí en torno a generar aquella información que los museos comunicamos, interpretamos y ponemos al servicio de nuestros públicos. Bueno, y ahora les he ido a la oficina. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes formamos parte de las áreas de registro y documentación y del equipo? Cuando decimos que somos autogestión es porque somos reunidos por nuestra autoridad superior, que es la Dirección Nacional de Museos, en donde lo que hizo fue identificar quiénes eran los referentes de las áreas de registro y documentación de los 23 museos nacionales, reunir a un grupo de ellos en función de las trayectorias profesionales que teníamos a lo largo de los años, muchos de nosotros con muchos años dentro de los museos cumpliendo estas funciones y hacernos este ofrecimiento de constituir un grupo de trabajo que realizara diagnósticos, que aportara soluciones, que dialogara con el resto de los museos nacionales que dinamizar prácticas de autogestión que hasta para nosotros mismos fue una instancia muy innovadora en términos de que siempre esperábamos que las decisiones en torno a la gestión de las colecciones llegaran en esa dinámica estatal de la orden de arriba hacia abajo y no desde abajo las áreas de registro y documentación presentando cuáles eran las problemáticas que nosotros veíamos y consensuar con esa autoridad cuáles eran las soluciones posibles. Sin que esto quiera mostrar que haya sido un camino de rosas muy lejos de eso, pero sí una práctica muy interesante en términos de poner sobre la mesa cuáles son los problemas que cotidianamente tenemos para gestionar nuestras colecciones. y las sobrevivientes, por ejemplo, que se la que se le da. Bueno, Mario Miguelomero, ya me hubiera sentado. Acá quiero hacer un nexo porque yo no soy profesora, entonces ahí un poco la vinculación creo en este momento yo soy el doctor Ricardo Rojas y creo que una de las tareas también importantes dentro de esto de la visibilización de las colecciones de funciones nacionales más allá de su tipología y de el poder ofrecer información sobre esas colecciones a la comunidad, a la comunidad educativa, por ejemplo, en particular nosotros estamos pensando en visitas a partir de los objetos específicos educativos en relación con las escuelas doy ideas, digo, también para ver esas vinculaciones particularmente estamos armando, por ejemplo, una visita referida a una mirada geométrica yo soy profesora de matemática y trabajo en el museo y entonces la propuesta de los docentes específicamente es tratar de entablar antes de ir al museo directamente a recibir una visita estándar y que muchas veces no se ajusta a veces a los requerimientos si no son todas las veces, a veces que no se ajustan y uno tiene que hacer como un esfuerzo para que entre en la currícula y darle sentido o validación a esa salida en tal museo o en la escuela lo que yo, mirando de ambas partes estamos tratando de ofrecer, por ejemplo es tener un encuentro previo con los docentes ofrecer un sombrio referido, particularmente en este caso yo voy a trabajar con figuras geométricas entonces el nivel de los chicos que van a venir saber que manejan, que no manejan y a partir de ahí construir la visita sin dejar de impartir y ofrecer lo que uno tiene propio del lugar pero que realmente no caiga en el saco roto o que el docente se vuelva loco para poder tratar de ajustar eso desde, esto está un poco fuera de línea no estaba pautado, digamos, toda esta notación pero una de las funciones también en este aspecto de la autogestión creo que sí tiene que ver porque los que estamos, digamos, abajo y gestionando desde el contacto directo con las conexiones y con las problemáticas y con que, para qué custodiamos y cómo hacemos por eso creo que impulsamos estas ideas y que nos hayan dado este espacio y esta forma de trabajar realmente es lo que hace que potencialice la conexión o el trabajo en sí, ¿no? del registro en particular la validación del registro porque si el registro para mí no para dar tampoco tiene ningún sentido y creo que por ahí en esto, ¿no? de la autogestión es, no sé, es algo que hemos hablado que se invita a que se pueda realizar por ahí en otras áreas también o otros equipos, ¿no? una cosa más que me parece importante de lo que es esto de la autogestión es que también tenemos como tarea poner en valor los derechos que ya existen que ya están hacer valorar las leyes que ya están promulgar los objetos, los bienes de los lugares que ya están y que a veces los que transitan todos los días o llevan la tarea de la fila por ahí la tenemos más clara y por ahí hay que ser generosos y poner a disposición a los nuevos o a los que se acercan esos conocimientos el que está en la trinchera por ahí puede, como decía Belén visualizar realmente todo el proceso en todas sus partes y entonces creo que esta oportunidad que nos dieron de poder gestionar de esta manera no es una no somos autoconvocados sino que autogestionados en realidad en función de todo ¿no? del todo bueno, acá en realidad los ocho miembros del equipo coordinador ¿no? porque el equipo este de autogestión y de los como decía de los 23 museos con sus representantes pero un equipo que coordina ¿no? todo a todos los museos tenemos del Museo Histórico Nacional Ezequiel Canavero de bueno de Yasate Paula Casajús de Estancia Jesuítica de Altagracia Marta Troncoso después tenemos de San Juan hablando de San Juan tan valioso Cristina Lucero y Sergio Martín y bueno yo del Museo Ricardo Rojas y las metas que están acá presentes y y lo que nada en la línea de esto de la validación del trabajo ¿no? de que por ahí venimos también en la autogestión a garantizar nuestros derechos y esas validaciones tienen que ver también en la forma en que nos hemos constituido nos han constituido como equipo donde en este 2016 se firmó esta acta de compromiso mutuo nosotros tenemos trabajamos sobre una plataforma administrativa absoluta digamos no estamos por fuera yo en el Museo Ricardo Rojas además fui como responsable de administración entonces digamos todas las herramientas administrativas las genero digamos las proporciono a la que justamente nada de estas cosas queden fuera o que no está bien sobre las plataformas en las que debe funcionar dentro de como somos ministerio secretaría o organismo oficial ¿no? y pensamos sobre todo en que muchas dinámicas de trabajo hay redes digo trabajamos en equipo trabajamos en red lo que valoramos de la iniciativa es la institucionalidad que está que este equipo tiene ¿no? que incluso ha trascendido los cambios de gestiones dentro de la dirección nacional ¿no? como puede ser en algún momento situaciones de freno de decir bueno uno está dependiendo en esa verticalidad pero que la institucionalidad del establecimiento de la red de trabajo en términos de su existencia y continuidad es importante a considerar bueno contarles un poquito que ahora funcionamos para pasar las líneas de acción y no comernos el tiempo bueno como les decía Eugenia es un equipo coordinador y nuevamente creemos que la imagen es lo suficientemente ilustrativa el equipo coordinador no está por encima del equipo de autogestión sino que forma parte del equipo y es quien diseña promueva comunica consensúa habilita ¿no? piensen la complejidad que esto tiene pensando que somos 16 museos que estamos en Ciudad de Buenos Aires y el restante número se encuentran en las provincias Tijara Salta Tucumán Entre Ríos la provincia de Buenos Aires Sagumán y Córdoba ¿no? entonces la complejidad que tiene constituir un equipo que está a la distancia cuando no tenemos los recursos de esta tecnología que hoy estamos disfrutando ¿no? y cómo empezamos a pensar cómo resolver ¿no? ser realmente un equipo que a veces lo resolvemos mejor y otras veces no tanto bueno tenemos cuatro líneas de trabajo la primera tenía que ver que venimos desarrollando desde mediados 2016 fortalecer el equipo y avanzar con las propuestas en una práctica autogestiva después volvimos viendo cómo se concretiza esto porque en una zona aparece entre objetivo y expresión de deseo y hemos ido desarrollando acciones concretas la segunda tiene que ver con identificar y trabajar sobre problemáticas comunes lo tercero difundir las tareas de registro y documentación ¿no? esto que el director del archivo permitió una tarea muy puertas adentro una tarea de registro de documentación una tarea donde hay que tener ciertos resguardos en términos de la información la seguridad de las conexiones etcétera ¿no? no es un espacio digamos de libre acceso entrada y salida ¿no? ni siquiera hay los mismos compañeros que trabajan con nosotros en los museos y la cuarta que es la de comunicar intercambiar consultar y consensuar entre pares de los museos nacionales ¿cómo logramos esta tarea? bueno respecto de la primera que tiene que ver con el fortalecer el equipo coordinador logró planificar las actividades que se llevan adelante anualmente con una previsión del año anterior ¿no? desde lo presupuestario hasta cuáles llegan los temas de la agenda las reuniones periódicas del equipo coordinador y las reuniones periódicas con las autoridades nacionales para plantear ¿no? y proponer estas actividades y lograr la validación ¿no? acá aparece nuevamente la combinación entre lo vertical y lo horizontal y la elaboración de actas e informes respecto de las resoluciones que en distintas temáticas referidas a registro y documentación el equipo iba aportando en cuanto a identificar problemáticas comunes lo que llevamos adelante fueron relevamientos para definir temáticas vinculadas a cuáles eran los inventarios de los bienes culturales de las unidades documentales de los fondos bibliográficos sobre todo en el contexto cuando iniciamos de concursos de nuevos directores de los museos nacionales a quienes se iban una vez decidido el concurso hacer cargo de estas colecciones de nuestros museos el segundo aspecto que trabajamos aquí como problemática fueron las herramientas informáticas empleadas por el registro cuáles eran los sistemas o los programas que teníamos en funcionamiento les nombré al comienzo los dos que tenemos que utilizar que son poner y memorar que cuestiones necesitamos mejorar de esos sistemas si realmente estaban funcionando en términos de lo que era la gestión de las colecciones para préstamos para ingresos para tramitaciones varias para recuperar rápidamente información para poder emitir reportes de conservación para permitir reportes de exhibiciones para futuras y pasadas o presentes que se están desarrollando para poder recuperar rápidamente información que nos permitiera ofrecer a los educadores del museo determinados datos que requirieran para una visita para los investigadores para docentes etcétera etcétera el cuarto aspecto que trabajamos en problemática fue normativa se hizo un trabajo enorme en el cual estamos que es la revisión de la normativa vigente de préstamos y de registro de bienes de los museos nacionales y ofrecer a nuestras autoridades propuestas de modificación consensuadas inicialmente hacia abajo y la asistencia y la asesoría permanente a nuestras museos nacionales efectuamos los diagnósticos sobre los registros y propusimos a partir de cada una de esas reuniones en instancias que consideramos superadoras para esas problemáticas bueno en la difusión de las tareas tuvieron ensayamos acciones distintas dispares algunas que pueden parecer en imágenes de menor varía ¿no? no diríamos hacer un calendario que varía ¿no? calendario un calendario que además dio cuenta de fue la primera acción que nos permitió conectarnos porque todo el proceso de selección desde la imagen la información el discutir sobre el formato del calendario el que el calendario comunicara quienes eran los lugares de registro y documentación y que ese calendario estuviera en cada escritorio del ministerio en su momento que parecía una acción que uno lo ve como resultado y dice un calendario bueno un calendario fue la herramienta que dinamizó una cantidad de situaciones para poder fortalecer al trabajo autogestivo y al primer instituirlo fortalecerlo decir esto es posible podemos hacer algo juntos los 23 con un producto concreto y además dar a conocer qué es lo que hacemos cuáles son nuestras responsabilidades usos por fuera de la dirección nacional de funciones nacionales en 2016 y ha habido otras capacitaciones fuimos a Trevelin a la provincia de Chubut a dictar un curso de capacitación sobre el registro de colecciones una experiencia muy lente que se dieron para nosotros de empezar a contar cómo trabajamos en los museos nacionales y qué podemos ofrecer en los museos argentinos a partir de nuestra experiencia no desde el lugar en el que tenemos todo resuelto sino desde el lugar de que tenemos mucho por construir juntos bueno y para comunicar intercambiar la solución que encontramos fue algo que quienes estamos dentro de la institución pública sabemos que es complejísimo de lograr entender porque era usar una plataforma de capacitación no como un espacio educativo sino como un espacio de trabajo es decir convertir una herramienta convertirla en Google que está pensada como una plataforma de capacitación como un espacio en donde pudiéramos trabajar y que no era una capacitación porque el equipo trabajaba de manera horizontal y que en todo caso era un espacio donde nos encontrábamos entre pares para discutir esos problemas comunes y consensuar soluciones o propuestas también los encuentros presenciales que han sido menos y esto lo denominamos talleres virtuales realizamos en 2017 el primer encuentro de registro y documentación que fue un encuentro cerrado para museos nacionales y este año desarrollamos el segundo encuentro de registro y documentación ya no para museos nacionales solos sino para profesionales que trabajen en los museos dedicados a registro y documentación que va a ser del 11 al 13 de junio con una instancia abierta para precisamente poner a punto y plantear en las mesas de discusión algunas temáticas que venimos trabajando en museos nacionales este fue el primer encuentro participamos de 70 agentes de museos nacionales fue al museo histórico nacional aquí van a ver a nuestro director nacional Federico Fischberg la siguiente y aquí vemos la nueva la plataforma de capacitación del ministerio en donde se pueden observar algunas de las temáticas que trabajamos en los módulos en algunos casos los talleres duraron hasta tres meses y por ejemplo y por ejemplo por resultado tener el documento final de la modificación de una resolución o la revisión de un procedimiento para viso de inventario para control del inventario o una planilla consensuada de cómo se informa a la superioridad el viso de inventario ahora veremos la presentación y de uno de los módulos y contarles ya para terminar qué desafíos tenemos tenemos un gran desafío que es la accesibilidad de nuestras colecciones es decir todo el trabajo que hacemos lo hacemos para que esté accesible soñamos con una gran plataforma única que tenga conar memorar y que ahora incluya a la gestión de fondos bibliográficos en eso estamos trabajando en un proyecto sobre gestión de los fondos bibliográficos de los museos que son fondos particulares porque no nacían como bibliotecas consultables donde se presta son colecciones de los museos y eso nos abre un debate enorme en torno a la gestión de esos fondos pero que pretendemos que estén accesibles y que no lo hacemos solo para museos sino que como pertenecemos a una secretaría de patrimonio cultural que gestiona a los institutos nacionales también incluir dentro de este proyecto a bibliotecas del instituto de un proyecto estamos desarrollando desde autogestión actualmente estamos en el proceso de elaboración y diagnóstico y elaboración del proyecto y la continuidad y el fortalecimiento de las redes de trabajo colaborativo que son las modalidades que nosotros encontramos con ensayos y error para concretar todas estas acciones y bueno para finalizar una una expresión que nos parece más que elocuente que dice que el aprendizaje en equipo es el proceso de alinear y desarrollar la capacidad del equipo para crear los resultados deseados por sus integrantes y en eso está el espíritu de este equipo de este grupo de trabajo colaborativo que comparte problemas pero además está en algo más está en resultados concretos que no obstante las enormes dificultades que uno tiene cuando trabaja en la administración pública que las conocemos y lo vivimos a cotidiano porque cada uno de nosotros sigue trabajando en sus museos no es que pasó a trabajar en el equipo sino que está en su museo y va a trabajar en el equipo esto de que se construye colectivamente y que solamente la construcción colectiva es lo que nos garantiza soluciones que sean mucho más atinadas sobre las problemáticas completas que tenemos para la gestión de las colecciones y dejarles nuestros contactos y que sepan que la Dirección Nacional de Museos en particular para los museos escolares está a disposición y que nosotros también necesitamos una especialidad de bibliotecarios y archivistas para pensar nuestros archivos y nuestras bibliotecas así que bueno muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.